2000 Con el Cáceres Como el Peti negros unidos son Cáceres 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 Buenos días a todos Bueno un partido De los que quiero pensar que a la gente le va a gustar Ver en el multiusos Por ahora el mejor equipo de De la liga no solo porque Bueno tengan Vayan primero en liga regular Sino porque además tiene una plantilla Muy 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 atractiva para el espectador Y que están jugando Tremendamente bien son muy sólidos Dos puestos Como mínimo por Ocupados por jugadores de muchísima calidad Muy duros atrás Mucho contacto Mucho físico Muchas manos Y con no solo con una capacidad individual Sino una capacidad colectiva Además importante Vienen de ganar la copa Haciendo dos primeros cuartos Tremendamente buenos Y bueno vamos a intentar Competir Intentar seguir nuestra Racha por lo menos De buen juego Y a ver hasta donde llegamos Yo estoy Llegamos dos semanas La primera evidentemente ha sido Más de recuperación De física De los De los chavales que teníamos tocados Y esta última Pues preparando más El partido de De Breogán Bueno con todas las dificultades Que sabéis que tenemos Pero Quiero que eso afecte Lo menos posible Que no tengamos en la cabeza Tengo una excusa Y salgamos Mañana a competir Como lo estamos haciendo Cada día Estaba loco Porque llegara el balón Y si el balón A mi miedo Como lo vio Bueno si Hay cosas Yo sé que hay cosas Que son No puedes controlar El hecho de De sobrecargas En el trabajo Toda plantilla Tiene cada semana Una Una circunstancia adversa Que le hace no poder contar Con todo Con todos los jugadores En este caso Nosotros pues no hemos podido contar Durante toda la semana Con Roberta Jarabowska Que ha tenido una contractura A la espalda Y Y no ha podido entrenar Vamos a ver Como llega para mañana Que sensaciones personales tiene Yo creo que nos va a intentar ayudar No sé si podrá o no Y Y luego Bueno Si que me causa El partido De De Castellón De Barcelona De Huesca Si me causa una Tristeza personal En el sentido de que Con todo lo que estamos Sufriendo El esfuerzo Que están haciendo los jugadores No se vea recompensado Con una victoria Pero es que no llegamos No llegamos Materialmente No llegamos El esfuerzo Lo hacemos La entrega Lo hacemos El compromiso Está Hemos tenido la mala suerte De no poder De no poder sacar Sobre todo El partido de Castellón Y de Huesca Que tenemos unas opciones claras Y me da mucha pena Porque No me gusta ver Sufrir a los jugadores Físicamente Y Y no quiero que cale La sensación de que cada semana Se nos rompe alguien O nos falta O nos falta alguien Porque eso nos haría Perder nuestra esencia ahora Que es la de grupo La de De Pelear Sabiendo que Bueno Tenemos nuestras dificultades Pero intentamos Y no podemos Conociones De ganar Pero sí que me da pena Que la gente Sufra físicamente Sin Warren Es más complicado Todo Bueno Sin Warren Va a aparecer Rolandas Que lleva dos meses No sabemos exactamente Que sensaciones de competición Va a poder tener Vuelve Guille Pero después de un mes y medio Bueno Todos son dificultades Que hasta ahora Las hemos ido solventando Con Más carácter Que Que otra Los partidos de casa Sí que los hemos sacado Fuera Ya sabemos que es más complicado Pero estoy Es que estoy muy orgulloso Del trabajo que están haciendo Y vamos a llegar Hasta donde podamos Mientras Y a pesar de todo esto Que estás diciendo No sé si Siendo que ahí está Nosotros O que es con posibilidades De cara a Roma Bueno Nosotros vamos a salir A intentar competir De la De la mejor forma posible Vamos a poner Todo lo que tenemos Que es mucho De carácter Y de Y yo creo que también De baloncesto Porque mis jugadores Tienen mucho baloncesto Y hemos jugado A muy buen nivel Y estamos jugando A muy buen nivel En casa Lo que no sé Si será suficiente Bregan Es muy complicado Ganarle Tenemos experiencias Negativas Con Bregan En las últimas En las últimas Temporadas Pero Que vamos a intentarlo Y que vamos a darlo Todo Eso es seguro Es un Candidato firme ¿Tú crees que es Máximo candidato Para volver a Estar bien? Sí Por hoy sí Sin duda Sin duda Sin duda O sea Yo creo que Es un equipo hecho Para estar primero En liga regular Y Hoy por ahí Está cumpliendo Sus objetivos Entonces yo creo Que tiene Tiene muchas papeletas Pero bueno Esta liga es muy difícil Y complicada Y llegarán Y tendrán momentos No tan buenos Bueno Tienen un colchón Ahí ahora Más o menos Importante Y Y se les ve Pues muy concentrados Y con el trabajo Muy bien hecho Muy bien hecho ¿Hablar un minuto ¿Hablar un minuto como eso? Bueno Yo te digo Tremendamente físico Atrás Juegan a partir De De las capacidades Que tienen De hacer Cometer errores Al equipo contrario Castigan pérdidas Rebotean duro En los dos aros Mucha creación Desde Desde el poste bajo Gente muy veterana Gente que sabe Cómo funciona Extremadamente bien La liga Muy muy bien Y Y eso les hace Ser muy consistentes Al hablar de jugadores Es que Son dos por puestos El El que tuvo la oportunidad De ver La final de la copa Pues Vía un poco Los resortes Que tiene el equipo Que a lo mejor No tengo que hablar Tanto de ellos Porque todo el mundo Los conoce Pero Son Muy muy buenas plantillas Muy Muy buenas plantillas ¿Cómo es un entrenamiento? ¿Cómo es grave? Pues nosotros somos Un Hace más entrenamiento Hoy hemos entrenado A nueve grados Nueve grados Ha sido tremendo El frío que hace En el pabellón Cuando No sé si era No sé quién fue El entrenador Que hace unos años Lo comentó Incluso Se puso Un Unos guantes Y un En un partido Y ¿Quién fue? No lo recuerdo Exactamente ¿Quién pudo ser? Pero hoy ha hecho Mucho frío Mucho frío Muchísimo Muchísimo No entras en calor En toda la En toda la sesión No se tiene sensibilidad En los En los dedos Así Y bueno Pues Ocho jugadores Porque no tenemos Más para entrenar Porque es que además Estamos teniendo La inmensa mala suerte Pero que todos los chicos Juniors Están lesionados También Diez Están enfermos Edu no ha podido venir O sea Estamos Con Los Los profesionales Que tenemos Y los chicos juniors Algo vasallo Que nos ha ayudado Un par de días El resto también Están lesionados Entonces bueno Se hace complicado La preparación Del Del partido Pero Es que no quiero Dar la sensación De que Me estoy justificando Es que no quiero Porque si no Eso creo que nos aflojaría Y no quiero que Que mi equipo Se afloje Anímicamente En ningún En ningún momento Y nada Esperar Intentar recuperar Me imagino Que el club Dará Una nota de prensa Diciendo exactamente Que es lo que tiene Warren Y o lo explicará El doctor Yo no me atrevo A meterme En charcos Que no domino Y Para Intentar tenerlo Lo antes posible Para poder Tener una Una vuelta Volver a tener A diez Que es lo que Pero si te han dicho Entre cuatro y cinco semanas ¿No te han dicho el último? Bueno Los plazos los dirá el club Yo creo que se va a aproximar Crepe A mí lo que me han dicho Es que por entre cinco o seis semanas No lo voy a poder tener Y Lo voy a explicar a Ángel Pues exactamente Cuál es la lesión Porque creo que No se tiene claro todavía Exactamente Él sí lo tiene claro Pero Como no se ha dado A los medios Exactamente La lesión Y los plazos Prefiero que sea Que sea Ángel El que lo explique Entre los ojos Las lesiones Estas demoradas Está siendo complicado Sino El carácter De las lesiones Sí, claro No soy yo mucho Ministro de mi Hasta donde he llegado La de Oliver Tampoco la de Nácter Tampoco la de La de Bole Sí, es que No son lesiones En las que digas Bueno, estamos haciendo Éramos un problema De cargas de trabajo Se nos lesiona Porque la gente Se nos rompe Por algo Que estemos haciendo mal Son lesiones Encima De larga duración Con quizás Demasiada mala suerte Y luego Otra fruto Evidentemente De la sobrecarga De trabajo Pero no son Dicen No, es que hay roturas Y algo estamos haciendo mal No Son lesiones En las que Con el equince De tobillo De Guille Que le tiene un mes y medio Fuera No No es un problema Pues muy puntual Lo de Rolandas Exactamente igual Lo de Hugo Rennes No te quiero contar Lo de Paul Todo fue tan bien Otros dos meses El chico parado Por una lesión extraña Bueno, hay veces Que vienen asidadas Y hay que afrontarlo Llorar lo menos posible Y trabajar mucho Cuando decías tú Que es un partido Muy listoso Para este estado ¿Te refieres a dificultades De los rivalos Sí Tienen jugadores extraordinarios Dominan la Liga LED Pero han jugado mucho Tienen experiencia En Liga CB Y saben Son muy buenos jugadores Y yo creo que Ahora necesitamos La ayuda del público Independientemente del resultado Yo creo que tienen que venir A ver Intentar ver Un buen partido De gente que juega muy bien Y de su equipo Que está haciendo un esfuerzo Tremendo de carácter Y físico Para estar metido Y yo creo que Los jugadores se merecen Que se vean arropados Independientemente del resultado En el partido de mañana Es bueno lo que vamos a hacer Por parte del público Por lo que está haciendo un equipo Las dificultades El equipo que tiene en frente Yo creo que Yo creo que todo el mundo Es consciente de eso Jugar con 7 con 8 Esta Liga es muy complicado Y no nos ha quedado Más remedio que hacerlo Y yo creo que Los jugadores se merecen Que por lo menos la gente Que noten Que ellos lo notan Y lo saben En el multiuso Se sienten muy arropados Y en la calle También lo notan Pero bueno Mañana es un partidazo Y parece que Verobán Un equipo que hay que venir a ver Y ojalá Hay una entrada Sobresaliente En el multiuso Independientemente De luego Como del resultado Porque van a ver A una gran plantilla Y a otra gran plantilla Como la nuestra Pelear al límite De sus posibilidades Le escribí a usted Esta mañana Que has tenido Todas las plantillas En 7 partidos De los entrenamientos Que se han disfrutado Sí Y en entrenamientos En muy pocos No consigues recuperar A la gente Para el partido Pero durante la semana Hay veces que pasa También es cierto Que somos una plantilla De 10 Hay plantillas Que son de 12 jugadores Entonces es más fácil Completar En el día a día Que es donde realmente Le tienes que sacar El jugo Al equipo Sí No nos ha No hemos salido Bendecidos Esta temporada Con la suerte Y bueno Pero Hay veces que La gente se crece Ante la adversidad Y los nuestros Lo han demostrado O sea En ese sentido Estoy muy contento ¿Trampear? Bueno En la medida que podamos A este equipo Es difícil trampearles Porque tienen Muchos resortes Pero Bueno Vamos a intentar Plantear un partido En los que ellos No se sientan cómodos Dejá femillar A ti a suerte Cáferes 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 Cáferes